Buenas tardes a todos los seguidores y a todas de Celañola Directo. Estamos muy contentos porque nos veis, porque opináis, cada uno con vuestra opinión y bien aceptadas son. Bueno, y hoy tenemos como tema algo que a mí no me gusta mucho, hablar de esto, pero ha sucedido en Mataroto. Y ha sucedido otra vez la prepotencia de algunos agentes de la policía local. Perdón, de algunos agentes de la policía local. Porque desde Celañola Directo, nuestro apoyo, como siempre, al colectivo de la policía local de Mataroto, porque hay grandes profesionales y la mayoría intenta hacer su trabajo lo mejor que puede. Pero bien, siempre hay los garbanzos negros dentro de todos los colectivos y supongo que habréis visto el vídeo de este chico que dejó el coche mal aparcado y por un coche mal aparcado que, llamando a la grúa a la policía, se lo lleva al punto, pues se lió tal escándalo allí, tal pelea, despropósito total. Porque ya no había entrar de que la madre de este ciudadano, de este vecino, estaba sentada en una terraza que iba él a buscarla, pobrecita, pobrecita, con una edad ya muy elevada, 82 años, creo, que sale en el vídeo, pobrecita, pobrecita, pobrecita. ¿Cómo se puede desbocar una situación tan simple que es llegar, oiga, mira, el coche, yo es que voy a buscar a mi madre, cinco minutos? No. Primero, le vamos a hacer la prueba del alcohol cuando este vecino, ciudadano, conductor, está fuera del coche. Bueno, pues que se pongan también a hacerle la prueba del alcohol a todas las personas que van andando por la acera. Y si no quieren que la gente consuma alcohol, pues que no lo legalicen y que no lo vendan en los bares. ¿Qué quieres que te diga? El derecho de ese vecino ese día quedó truncado por la mente de un policía que además hace que los demás compañeros compartan su rabia hacia ese vecino o ciudadano y sería la que sería. Y encima los vecinos que estaban allí increpan a la policía y ya hay alguno ya que saca su porra esa fina y a tortazo. Porque como aquí ya en Mataró ya no existe lo que es la conversación, lo que es parar a un ciudadano o ciudadana explicándole esta situación por qué, ya no existe y tampoco podía haber existido. Porque no hay razón para hacer lo que han hecho los que lo hicieron, los que lo hicieron. Y además no es la primera vez que pasa porque este señor, el que la lió el otro día, el policía local, también la lió en la plaza de la Cristina sin razón con unos ciudadanos que no estaban haciendo nada del otro mundo. Entonces, primero, primero, a este señor y su compinche, primero, hacerles una evaluación mental, a ver cómo están del cerebro. Porque claro, personas así que lleven porras, que lleven pistolas y que además se sientan hombres de Harrison, que era una serie muy antigua de Estados Unidos, que ahí sí que son como son. Pero aquí estamos en España y en Cataluña, no somos así. Bueno, es que, ¿qué pasa? Y además, además, van a quedar impunes, ¿no? Porque hasta ahora de editar este vídeo no tenemos notificación ni que el señor alcalde David Bote haya salido a la palestra en rueda de prensa a explicar qué es lo que ha pasado y si ha hecho, y si ha hecho, ¿qué es lo más importante? Que este señor pase a una investigación interna dentro de la policía y ni siquiera ha salido el jefe de la policía a explicar qué es lo que ha pasado y si hay alguna responsabilidad jurídica delante de la situación que se vivió en el vídeo este que habéis visto todos y que yo también he visto. Por cierto, si el vídeo ha quedado un poco borroso, si el vídeo se ha quitado durante horas de Cerdañola Directo no ha sido porque nosotros lo hayamos quitado, sino porque desde fuera, desde servidores que hay, nos los han quitado. Eso que quede muy, muy, muy claro, porque Cerdañola Directo no le tiene miedo a nadie. Y si publica algo, lo publica y lo deja. Eso que quede muy claro. Y ahora ya, para terminar, y creo que debería de haber más voces en Mataró hoy, martes 23 de mayo, aunque sean las elecciones el domingo, debería de haber más voces que pidieran explicaciones, explicaciones. Y si no las dan, yo, desde aquí, como Juan Jesús Sánchez Torres, que me llamo, ex presidente de la Asociación de Vecinos de Cerdañola, porque lo he sido, y ex presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Mataró, yo, yo, ahora, personalmente, yo, le pido la dimisión al señor David Bote y al jefe de la policía. Sí. Esto no puede seguir sucediendo en Mataró. No puede seguir sucediendo en Mataró. Ahora, cogéis todos y todas, lo digo así, y el domingo salís a correr todos, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Pues un poco de conciencia, un poco de conciencia, un poco de pensamiento, y que sepáis una cosa, que el que elijáis el domingo es para cuatro años, cuatro años, ese es el factor más que tiene la democracia, ¿no? que le das un cheque en blanco para cuatro años. ¿Sí? ¿Sí? Y después, en esos cuatro años, no te preguntan absolutamente nada. Porque no están al servicio del pueblo, están al servicio de sus partidos, de sus partidos. Ahí lo dejo, ya sé que esto va a tener repercusiones personales, para mí, lo sé, ya estoy acostumbrado, y ahí os dejo con un martes que, que por cierto, hoy hay una concentración en Zerangéola por la sanidad pública, el CAP, la tasa, a ver si podéis ir bastantes a apoyar eso, que seguramente que no habrá ningún político de estos que van por la mañana a dar papeletas para que lo putéis, seguramente que no habrá nadie, porque eso es problema del pueblo, no es problema de ellos. Y ya sé que me estoy mojando mucho hoy, pero me seguiré mojando. Inanvisible ese vídeo, inanvisible esa situación, porque además ha sido verdad, no es un vídeo ficticio que nadie se haya inventado, y a mí lo que más, más dolido del vídeo, aparte de la paliza que le han pegado a este ciudadano vecino, es la cara de la madre allí que no sabía ni dónde estaba, pobrecita, con los vecinos allí, que no sé al final, quién se hizo cargo de la abuela, la policía no, por supuesto, la policía no. Gracias, salud, cuidaros mucho, y nos vamos viendo, aunque esta semana ya creo que no vamos a hacer nada más, porque después nos llamarán oportunistas, como siempre.